Un gusto recibirlo a Néstor Zabaleta, está acá con nosotros el concejal de Juntos UCR. ¿Cómo andás, Néstor? Hola, Juan. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Acá estamos. Contame cómo es esto que hay un programa de promoción para las localidades del partido, de un partido, por parte de la provincia. ¿En qué consiste esto? Tal cual. Nosotros lo que hemos presentado en el Consejo Deliberante de 9 de julio, y lo mismo está sucediendo en distintos consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires, es el pedido a la legislatura de la provincia de Buenos Aires que se trate la modificación de la ley 13.251, que es de promoción de pequeñas localidades, que ya existe, hace 20 años que existe. De más está decir que existe la ley, pero poco se ha hecho por las pequeñas localidades, ¿no? Pero lo que pedimos es que se modifique esa ley en cuanto a actualización. Se actualice, claro. Porque hay cosas nuevas que han salido y que se tienen que trabajar en las localidades. Ejemplo, el turismo, ejemplo, las nuevas tecnologías que se puedan desarrollar en las localidades, y sobre todo el medio ambiente, trabajar con todo lo que es nuevo en el medio ambiente. Y lo que hace la ley es promocionar justamente eso, a localidades de menos de 10.000 habitantes, donde, y en esto tiene mucho que ver con, lo hablamos hace unos meses atrás, cuando nosotros acá en el Consejo Deliberante, bueno, yo vine a presentar acá un proyecto donde... De promoción, primeros proyectos. Exacto. Bueno, hoy ya es ordenanza, por suerte, se votó en la sesión pasada, donde se promocionaba desde el municipio a los emprendimientos de 18, a jóvenes de 18 a 35 años. Bueno, esto es lo mismo desde la provincia de Buenos Aires. ¿En cuanto a qué? A que se promocione en lo que es tributario, lo que es impuesto, y también presentamos, y que está también para tratamiento en el Consejo, y pedido a la legislatura de la provincia, lo mismo, para que se trabaje en la ley de arraigo, en las comunidades, para lo que hace la ley de arraigo, es promocionar ya con dinero a proyectos de jóvenes de 18 a 35 años, para proyectos de producción. Por supuesto, para intentar hacer en una localidad. Exacto. Entonces, se trata de eso, este proyecto que estamos metiendo acá en el Consejo, que se va a tratar, pero es eso, es el pedido a la legislatura para que trate estos temas que tanto nos aflige al interior de la provincia. La idea es presentarlo de manera independiente en cada partido, en cada Consejo Deliberante, para que tenga fuerza para... Para que tenga fuerza y... Ir arriba, al legislativo provincial. Exacto, para que el legislativo abra los ojos. Sí, sí, primero pasa por el legislativo, para que después vaya al Ejecutivo, pero es eso, se está presentando en distintos municipios para el pedido ese, de que traten este tema que es fundamental para el desarrollo de nuestras localidades. Interesante, interesante. Esto vos decías que es para localidad, o quienes estarían encuadrados, de 10.000 habitantes para abajo, con alguna otra cuestión. Son de 10.000 habitantes para abajo, o a pedido del municipio, se puede extender a 20.000 habitantes para abajo. Entonces, en principio lo que dice la ley es de 10.000 habitantes para abajo. Pero, por pedido, se puede lograr que entren localidades de algunos habitantes más. Bueno, ¿esto va a ir en comisión? Está en comisión, se tratará en las comisiones correspondientes y después irá a sesión. Así que todavía tenemos un tiempito. Perfecto. Te aprovecho y se viene este fin de semana la elección de delegados, justamente, en las localidades. Quiroga es una renovación, porque a diferencia de otros... Sí, en Quiroga no hubo... Solo hay un candidato, digamos, en los fieles que está actualmente gestionando. Tal cual. No hubo postulantes, sí lo hay en algunas otras localidades. Pero, bueno, yo es un tema este que por ahí da para charlar largo. Sí, sé que es un tema que vos tenés tus puntos de vista en cuanto a la figura del delegado, ¿no? Del delegado. Sí, sí. Yo claramente creo que... No, del de Quiroga. Digo, de la figura del delegado. La figura del delegado, yo creo que esto es un decreto que es totalmente demagógico, que es para los habitantes de las localidades, nos hace creer que estamos eligiendo a... Lógicamente, estamos eligiendo un delegado, pero que no tiene ningún tipo de poder. Entonces, a mí no me parece democrático. Democrático es cuando uno elige a una persona y que esa persona nos represente y tenga cierta decisión. El delegado, como está la constitución de nuestra provincia, es un delegado del intendente. Entonces, va a depender exclusivamente de lo que el intendente le pueda dar o no dar. En el medio estamos los habitantes de los pueblos. Yo siempre digo que muchas veces nos quejamos del delegado, ¿no? Le decimos al intendente, uh, el delegado esto, el delegado lo otro. El intendente te responde, y bueno, ustedes lo votaron. Lo dijeron ustedes. Y vamos al delegado y le hacemos la crítica o el pedido y el intendente no me da nada. Entonces, estamos en el medio los habitantes de los pueblos. Los pueblos estamos en el medio. Entonces, para que esto realmente sea efectivo, hay que modificar la constitución de la provincia de Buenos Aires. Que claramente es lo que nos daría autonomía como para poder decidir a nuestros gobernantes de los pueblos, ¿no? Les daría cierta autonomía. Claro. Hoy, así como estamos, me parece totalmente demagógico y hacernos creer que elegimos a nuestro representante. Sí, elegimos un representante, pero que va a depender muy claramente del intendente. Del presupuesto, todo del gobierno central, como ocurre en cualquier lado, ¿no? Exacto. Exacto. Por eso me parece que es incompleto esto, ¿no? Habrá que armar una ordenanza, de la misma manera como lo que recién mencionábamos, en cuanto a este programa de promoción de localidades, quizás también e ir presentándolo de la misma manera, ¿no? En distintos partidos. Bueno. Para que tenga una fuerza para poder lograr alguna modificación. Claro, y de eso se está trabajando en lo que es la autonomía municipal. Pero el tema es mayor y es un tema que se tiene que trasladar. O sea, tenemos que modificar nuestra constitución como primera medida en la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Juan. Y bueno, ahí estamos trabajando, por supuesto, para que los pueblos tengamos, por lo menos, las herramientas. Después dependerá de los ejecutivos llevarlas adelante. Pero estamos trabajando para eso.